Mi nombre es Nazaret Enel Botellotámez, tengo 13 años, soy de la ciudad de Aikideyén, de Nuevo León. Yo iré a competir en básquetbol a la Paralimpiada Nacional. Este es mi primera competencia en básquet. Todo con el apoyo del señor alcalde, los papás, los maestros de todo el municipio. Ángel de Jesús Franco Almaguer, natación. Sí, he tenido bastante preparación, entrenamientos para la competencia. Es mi primera vez, ojalá y sea fácil. Esperemos. Natalia Güemes, natación. Voy a ir a Colima a nadar, o sea, varias pruebas. Son 100 dorso y 100 pecho y un relevo. La verdad, muy contentos. Esta es una especie de despedida, ya se van mañana. Se van mañana a competir en Colima, nuestros atletas paralímpicos. Que están representando no solo Allende, sino al estado de Nuevo León. Son grandes atletas los tres. Dasario en básquetbol y Ángel y Nati, pues, en natación. Y, pues, la verdad, pues ya nos han traído bastantes medallas y sabemos que no va a ser la excepción ahora. Y la verdad, hay mucho talento. Pero estamos súper contentos de que son varios los integrantes de nuestro equipo de Allende que van a representar al estado, en Nuevo León, en diferentes disciplinas. Bien, bien al pendiente de ellos. Por eso han sido tan exitosos. Claro que es su talento, claro que es su dedicación. Pero también el apoyo que han tenido en general. Pues, obviamente, no solo de la administración, sino de sus papás. Que esto es bien importante. Por eso Allende siempre se trae muchas medallas en la Paralimpiada y en la Olimpiada. Porque somos un gran equipo de trabajo.